Así que vengan a probarlo, no se preocupen, no tiene carne, van a sentir en cuanto le den el primer sorbo como invade a su boca el dulzor de la nogada y conforme lo van degustando van a sentir un poco de picor del chile entonces va a volar su mente y les aseguro que les va a encantar Gracias por ver el video